¡Suscríbete al canal! Hoy como es Halloween pues vamos a hacer un tutorial especial y esto es la discoteca de Halloween. Creo que ya os subí un adelanto, ¿vale? Bueno, salimos de nuestro Ferrari y nos vamos a la discoteca. He quitado el sonido porque imaginar todos estos slimes por ahí, o sea, flipar. Los mapas estos no molan, ¿ves? Los mapas super planos, que están llenos de slimes no molan. Bueno, como os dije la otra vez, esto es un cartel luminescente que se puede enchufar y apagar. Y nada, voy a enseñaros la discoteca por dentro un poquito. Y después os enseñaré a construir un poquito más o menos lo que he hecho y ya está. Voy a repetir todo desde el principio. Esto es la zona de borrachos. Bueno, básicamente, más que borrachos, esto es la zona donde la gente se suele sentar a hablar y tal. Esto es el guardarropa. Donde se ponen también las entradas para entrar a la discoteca. Si no, aquí no entras. Aquí tendría que haber un tío. Pero se ha tirado. Así que, bueno. Esto es la luz del cartel de fuera, ya os lo enseñé. Y vamos a entrar en la zona de discoteca. Madre mía, ya está lleno de peña por todos lados. Así que nada, vamos a entrar en la discoteca a bailar un rato. Que la gente se ha ido. A ver, un segundín. Vale, ya está. A ver. Esto es nuestra zona de barra, donde está la gente. Que nos vende nuestras copillas y nuestras cosillas. Ya veis la decoración, cómo va más o menos. Telarañas y tal. Al final las luces no he podido hacerlas como yo quería. He hecho una cosa, más o menos. Pero bueno. Y aquí tenemos a... Uy. ¿Dónde están los mobs? Han desaparecido. No. Vamos a ponerlos en un segundo y ya está. Este mapa os lo voy a dejar en la descripción para descargar. No os lo voy a dejar hoy. Pero os lo dejaré. Os lo prometo. Vale, ya está. Estos son nuestros... Nuestros animadores de fiesta. Ya, como es Halloween, son monstruos. Sí, lógico. Y bueno. Nada, vamos a darle un poquito de caña a lo que viene siendo esta fiesta. Vamos a apagar estas luces. ¿Por qué hay tanta luz? Anda. Sí, no, ha comentado... Había dejado esto antes porque estaba haciendo, más o menos. Y se me había olvidado apagarlo. Y es igual que esto. También se me había olvidado apagarlo. Bueno. Vamos a poner calabazas normales. Sí, más o menos estoy improvisando sobre la marcha. Imaginaos que las hemos apagado, ¿vale? Coño. Tanto aldeano que hace ahí. Vale. Fuera. Fuera. He dicho fuera. Gracias. Y bueno, vamos a darle un poquito de marcha a la fiestecilla. Ya conocéis esta canción, por supuesto. Tanto. Now, greetings to the world. I saw the one, this gangzilla alongside Skrillex. Senfano. Ui. Ui. Ahoo. ¡Gracias! 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 Ya, vale Bueno, como os he dicho Esto es la discoteca, no tiene mucho más misterio, la verdad Es sencillito hacer Y nada Ahora voy a enseñaros como se construye todo esto y ya está Por aquí salíamos a la discoteca Cogemos nuestro segundo coche Que más feo que un horror, pero bueno Y nos piramos Ya se está haciendo de día, que gustito Y bueno, ahora voy a enseñaros básicamente Como funciona la discoteca esta Esto es lo que hay detrás de De lo de las luces del cartel Vale Simplemente antorchas Hemos conectado a la antorcha unos repites Hemos hecho unos inverters Y ya está La corriente viene por aquí, aquí está la palanca esa Y ya está No hay mucho misterio en cuanto a esto Después estas luces están siempre enchufadas Estas también Y lo único que tiene así un poquito de misterio Que no tiene ningún misterio Son estas luces Que son ni más ni menos que un Un reloj de redstone Con el sistema de control Ya sabéis cual es, este de aquí Que lleva una palanca, hace que este pistón se expanda Con este bloque de lana A ver, voy a cambiarlo Así se ve un poquito más Y da corriente a esto de aquí Haciendo que se transmita por todo Por todo el resto de por aquí Y ya está amigos, no tiene mucho más La verdad, es una tontería Que se me ha ocurrido hacer para Halloween Porque estamos en Halloween y ya está Así que nada amigos, espero que os haya gustado Voy a dejaros el mapa en la descripción Para que podáis jugar vosotros Para que os podáis pedir todo el rollo Y bueno amigos, esto no tiene mucho más Así que nada, hasta la próxima